Los ojos, llamados las ventanas del alma. Normalmente estamos acostumbrados a verlos en tonos cafés, verdes y azules, con algunas variaciones en los tonos y pigmentos, pero generalmente son los más comunes. Por lo tanto, verlos de algún otro color en esta época actual sería algo totalmente extraño para nosotros. Pero, ¿sabías que en la antigüedad existían más colores? En este video los conocerás. El antiguo linaje de los ojos rojos y amarillos. Estás en Jesus, mi historia a la orden, y bien, comenzamos. ¿Qué dirías si te menciono que en la actualidad hubiese sido muy común tener los ojos en color amarillo y color rojo? Tonos que hoy son imposibles de poseer, pero siglos atrás, en la Edad Media, eran de lo más normal, aunque tenían una esencia que imponía sobre los demás colores. Hecho por el cual, las personas que poseían estos tonos eran mal vistos y tenían que vivir bajo el miedo constante, pues eran los tiempos donde iniciaba con un gigante apogeo la histeria por las brujas, los demonios y la magia. Donde cualquier persona sospechosa por su ropa, manera de vestir o en este caso por sus ojos, esos tonos amarillos y rojos, pocos quienes los tenían, lograban llegar a ser adultos, pues las demás personas comenzaban a casarles, mientras que las familias que tenían un bebé con este color de ojos, solían entregarlo directamente para que alguien se encargara de todo. Los ojos amarillos eran relacionados con la licantropía, pues para un pueblo totalmente ignorante, a lo diferente representaba ser un hombre lobo o de alguna manera estar emparentado con uno, ya fuese por relación con sanguínea o por una mordida de lobo, dejando para la actualidad a sus herederos cercanos, aunque en tonos más oscuros, los ojos color miel. Por otro lado, los ojos rojos lucían increíbles y de igual manera comenzaron a desaparecer por su relación con el demonio, ya fuese por posesión demoníaca o por un pacto conseguido en algún ritual. A estas personas igualmente se les capturaba y purificaba con fuego. Los herederos de este tono son el color violeta, que también es muy extraño, mucho más que el ámbar y está más propenso a desaparecer, definitivamente, terminando así con decesos de un aproximado de 3.1 millones de personas, sacrificados gracias al miedo e ignorancia. Cabe mencionar que si una pareja con los ojos color ámbar procrea un bebé, éste tiene posibilidades de volver a ese tono amarillo, aplicando igual en una pareja con los ojos color violeta. Podrían ver el nacimiento del antiguo color rojo. Actualmente, sólo un 2% de la población posee tonos similares al violeta, el sucesor de este tono rojo mítico. El porcentaje sube inmediatamente en países como Hungría, de 2% a 20% en personas que poseen este bello iris. Y bien, ¿alguna vez has visto a alguien con un color de ojos extraño? O mejor, ¿tienes los ojos de algún color peculiar? Déjalo en los comentarios. Estás en Jesus Misterio La Orden, te invito a suscribirte al canal. Y sin más que decir, yo me despido y hasta la próxima.